¿Qué tal bikers de YouTube? Yo soy Hammer y es la pequeña Wauwi y vamos a hablar del segundo vídeo, la segunda parte de nuestra visita a la isla, aquí como podemos ver al carlitros, bajando las piernitas, diciendo que hay hoyito. La verdad es que la rodada fue muy sencilla, todo fue en línea recta después de eso, lo único malo son los hoyos que cuando pasían una velocidad constante, solo había una vuelta a la izquierda en todo el camino, bueno, lamentablemente uno de nosotros no sabía eso, eh... ¿Ya viene? Ya me veo emocionado wey La única pinche vuelta en todo el camino wey Y no mames Se han revelado estudios que dicen que al ver estas imágenes tus pulmones se limpian el 99.9% Así que, eh... Comparte, eh... Un amigo quiere limpiar sus pulmones, ya que anda mucho esto de... De la contaminación y estas escenas pueden ayudar mucho, ayuda un amigo biker y ¡Suscríbete! 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 ¿Eh? ¿Va a oírlo? No, pero en el asiento, güey, porque ahí... El barrio está... ¡Sí! ¡Ah, mira! ¡Qué pedo! ¡Ah, que mamá! ¡Que mamá! ¡Ah! 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 ¡Ah!